¿Cuál era el que se respiraba, más allá del himno y todo eso, que se respiraba en el estadio mismo, en ese partido de Chile-España? Porque, digámoslo, estamos con una actitud distinta a todos, pero igual en algún momento surge esto de pero es que no le hemos ganado nunca España, es que las estadísticas se imponen. No, Benyona, te trae una carga de energía especial, imagínate la cantidad de gente, de verdad que es una marea. En Copacabana, en la playa, era impresionante. El día anterior hicieron un banderazo al frente de la FIFA y la cantidad impresionante. Miles, miles de personas, entonces te sentís como en la casa, ves patentes de vehículos chilenas, gente cocinando ahí en los mismos vehículos, durmiendo en la playa, así que yo creo que era como estar en casa. Yo creo ahora un poco porque obviamente estamos en Brasil, va a haber el contraste rojo-amarillo, se va a notar. Es más, hay una presión que la tiene, yo creo que más que Chile la tiene Brasil, pero hay una presión intensa y fuerte y hay mucho, yo creo que más nerviosismo de nuestra parte, hay mucho deseo. Yo creo que hay mucha fe, mucha esperanza y creemos que los chicos la van a hacer. Está entrando ahí con un resultado oigo, ¿no? Yo entro con un 2 a 0, le hicimos a España 2 a 0, ¿por qué no 2 a 0 a Brasil? Si no están mandando helicópteros a espiar y todas esas cosas raras, hicieron todo un tratamiento de imagen para que la gente esté tranquila con sus jugadores, esto de Neymar andando en el carrito eléctrico, de recibir gente en el entrenamiento, cambiar el lugar de entrenamiento. Hay una preocupación por parte de ellos. Yo creo que está preocupado, ¿eh? Sí, mucho. Yo creo que va a ser 2 a 1 para Chile, eso es sueño, porque el año 62, cuando Chile clasifica, gana el primer partido, el año 62, gana el primer partido 3 a 1, gana el segundo partido 2 a 0, pierde el tercer partido 0 a 2 y gana en el octavo de final, que me parece que fue a Rusia, le gana 2 a 1. Ojalá se repita esa matemática, hay que apelar a todas las feras. A todas las feras, no, yo soy loco por los programas de fútbol y todo, me encanta, me encanta. Quiero preguntarle por una cuestión que es extra futbolística. Si está como Guarelo, nos hablemos todos juntos, porque si no, no va a escucharlo. Oye, no escucho, no está weado. Te juro que yo lo defendí por Twitter, ¿eh? Yo defendí a Guarelo y defendí a mi compañero, a mi hermano, a la Arrieta, lo defendí. Sí, porque Fernando no se salió de madre, le dijo, oye, esta weada no funciona. Estoy llorando, oye, este tribunal. Y se fue a la mierda el primer minuto y el otro dice, puta, si hablan cinco weones, no entiendo. Y por destre, tres, cuatro carabatos, ya los ponen como ya los hijos de Patti. Pero es como hablamos todos. Es un escándalo. Si yo estoy en una prueba de sonido, no escucha, ¿y qué es? Prenden la tele a las 12 del día y escuchan lo mismo. Claro. Entonces no encuentro cuál es tanto el alboroto. Primer día de transmisión mundial, donde no solamente están estos dos canales, sino que hay un montón. Oye, y ese es un chaqueteo que le damos de nuestra madre patria que es España. Porque también me pareció muy mal. Ex madre patria. Claro. Ex madre patria. Pero que en su minuto una generación de jugadores que durante seis años lo gane todo. Y lo sean tan lapidarios en la prensa con el equipo de España, con la selección de España que ganaron dos veces la Eurocopa y entre medio el campeonato del mundo. Además están en liga. Que uno gana la Copa, gana por el Real Madrid o por el Barcelona. Fueron bastante duros. Y en eso los chilenos mal copiamos a los españoles. Yo creo que tenemos que ser un poquito más querendones. Hoy día tenemos un equipo que en el año 2010 era una ilusión de jugadores que estaban llegando a Europa. Hoy día es una realidad. Hoy acaba de firmar Claudito Bravo por Barcelona. Por eso yo digo 2 a 0. Yo creo que tenemos todo lo futbolístico para ganarle a Brasil. A este Brasil sobre todo. No les da miedo los extra futbolísticos, lo que dicen de la presión de la FIFA. Porque el árbitro es inglés. Y el árbitro es inglés, no acuerdo el nombre, pero es un muy buen árbitro. Yo escuché, no sé si es un rumor o no, o un dato. Ayúdenos los amigos de Twitter también. El profe que va a estar arbitrando mañana es inglés. ¿Es el mismo que arbitró? El mismo de la octava pasada. De Sudáfrica. De Sudáfrica. Es el mismo. Y es muy buen árbitro. Es un buen árbitro. La vez pasada nos robaron, arbitró bien. Ojo. No, pero hay una carga. El anfitrión. Claro. Imagínate. La amenaza. La inversión de los índices. Una cosa tremenda. Chile está... La favela. Me soplan que se llama, ¿cómo? Howard... Howard? Howard beef. No, es buena árbitro. Es buena árbitro. Howard beef, ¿como carne? No, beef, beef. Ah, beef. Si no lo hacemos asado, no van a comparar. Quiero saber qué es lo que pasa...